bienvenidos señores y señoras jóvenes y señoritas ladies and gentlemen ha atrapado su canal de escape el día de hoy nos encontramos ya en la misión número 11 la última de la actualización 2020 y vamos a resolver el último logro que estaba pendiente de los logros individuales y se trata de borrachín nos encontramos en russia donde hay una sexy woman que nos está lanzando una mirada dice ven ponte a beber conmigo papi si ponte el trago bueno está bien solo porque necesito tu libro bueno como recordarás cuando estuviste resolviendo la misión necesitábamos el libro que ella tenía pero con la plata baila el mono así que estamos misios del juego empezamos con cero fichas tuvimos que ir y asaltar a la pobre china que estaba jateando y le sacamos todo el billete que estaba ahí en su mochila en el bolso pequeño y ahí marcándolo bien y nos dirigimos hacia la barra hablar con el barman elegimos el barman por favor sirvenos un par de podcasts para compartir con la ley y entonces tenemos que ir comprándole de uno en uno bueno mejor dicho 11 y digamos esos dos tragos y lo ponemos con la ley así tenemos que hacer tres rondas de esto porque la tipa es súper súper dura no cae con nada así que vamos a ir haciendo este estas repeticiones de estas rondas hasta que ahora finalmente terminemos súper huascas este logro si lo pude obtener cuando estuve jugando la misión porque realmente se me hacía muy difícil dormir la de la chica ya no sabía que con qué cosa probar creo que incluso llegué a meterle pastilla a uno de los votos la pepie soy pepero si detenganme lléveme señor pero bueno al final después de tres rondas de tragos ya uno va a terminar así medio mareado así que despierta pero consiguiendo el logro pero vamos a ir viendo cómo es que se ha desarrollado esto y este lo que te quería decir era que ya bueno con esto hemos culminado si esta parte de este este logro y lo único que faltaba era el de serial asesino que ese lo voy a estar subiendo en el transcurso del día para que lo puedas disfrutar y puedas ver cuáles fueron los pasos que te faltaron para obtener el logro si era complicado pero este bueno y otro bien explicando ahí en el vídeo como como logré hacerlo y ya sabes si quieres ver más vídeos sobre esto comentar algo de repente un juego que te guste similar o repente lo difícil que te pareció obtener cada uno de los logros puedes hacerlo en los comentarios y no te olvides suscribirte y sígueme en el canal para que veas las siguientes publicaciones y nos vemos en el próximo vídeo chao